Bien, vamos directo al grano. Para iniciar este proceso debemos entrar en Play Store para descargar la aplicación que nos va a ayudar a crear la cuenta en la región de Sudamérica. En el buscador colocamos VPN gratis y limitado. Vamos a reconocer la aplicación mediante este logo VPN LAT. Instalamos. La abrimos. Le damos en continuar. Seleccionamos el país Chile. Seleccionamos uno de estos tres servidores. Aquí está verificando el ping. Una vez que haga esto le damos en el botón conectar. Aquí nos sale una advertencia indicándonos que si estamos de acuerdo en conectar la VPN. Como podemos observar se conectó exitosamente. Ahora el siguiente paso es abrir el Free Fire. Aquí voy a hacerles una aclaración muy importante. Deben usar una cuenta de Google la cual nunca hayan registrado en Free Fire. Una vez en el menú principal de juegos seleccionamos la opción más. Luego entrar con Google. Seleccionamos la opción añadir otra cuenta. Colocamos el correo y la contraseña. Recuerden que debe ser una cuenta que nunca hayan registrado en Free Fire. Durante el inicio de sesión puede que te soliciten verificación por medio del teléfono u otras opciones de recuperación. Una vez completado este paso bajamos en la opción saltar para no añadir un número de teléfono. Luego aceptamos los términos. Al estar nuevamente en el menú principal del juego tocamos la pantalla y se inicia la pantalla de bienvenida. Seleccionamos confirmar. Y para efectos del video dejaré el nombre que aparece por defecto. Aquí se inicia una partida rápida pero la voy a cancelar para ir al menú principal y verificar que la cuenta se haya creado en la región de Sudamérica. Y ahora si lo que todos estamos esperando. Verificar en la configuración del juego el cambio de región. Y como podemos ver ya estamos en la región de Sudamérica. Dime que tutorial te lleva directo al grano sin tanta habladera molesta e innecesaria. Creo que ninguno ¿verdad? Si el video te fue de gran ayuda lo único que te pido es que des dos clics. Uno para darle like a este video. Y el segundo muy importante suscribirte a este canal. Sin más que decirles se despide Daniel M4A1. See ya.